Y ya tenemos comunicación con un compañero Alejandro, ¿cómo te va Alejandro? Hola Gustavo, buenas tardes a hoy para toda tu vida. Sí, también tenemos acá Alberto que está compartiendo el programa. Hola compañero, ¿cómo te va? Buenas tardes compañero, ¿cómo andas? Sí, antes de presentar, Alejandro es un compañero que gentilmente se ofreció la semana pasada para asesorarnos acerca de seguridad y higiene, él es un técnico en seguridad y higiene, ve con preocupación que en alguna medida es un tema que recurrentemente viene faltando en diferentes fábricas y casualmente la semana pasada compartí en una publicación de Facebook algo que me pareció común, un accidente lamentablemente muy común que suele suceder en muchas fábricas metalúrgicas, pero que de tan común a veces se pierde la preocupación. Y te comento, dice, en una fábrica de Pablo Podestá, manejando prensas de 40 toneladas, un día cualquiera trabajando dos prensas al lado mío, dice un compañero, otro operario haciendo el mismo trabajo que yo, es decir, bajar la prensa, colocar la pieza y todo eso, de esperar bajé, miró para el costado y de repente vio al compañero saliendo corriendo sin los dos brazos, o sea que la prensa le apretó los brazos. Esto es un accidente que muchos compañeros hemos visto, o tenemos algún conocido que le falta un dedo, o que le falta incluso una mano, nunca había visto un accidente tan grave como el de los dos brazos, pero también hace poco, incluso está judicializado, la familia está pidiendo justicia, a un compañero, Jonathan, que trabajaba en una empresa de Quilmes, que tenían que ir desarmando unos caños, una empresa que no sé qué producto hacían, la empresa se llama Darafer, y le dieron para que desarmen unos caños y el compañero agarró una masa, un cortafierro, le empezó a pegar y explotó, el caño explotó, tenía gas adentro. Murió el compañero, y la empresa dice que la responsabilidad era del operario porque no supo manipular. También la fiscal Claudia Vara viene planteando lo mismo, que la responsabilidad era del operario por no saber manipular y reconocer el peligro que desempeñaba la tarea. Una cosa que siempre viene sucediendo en las fábricas, que la culpa en última instancia la tiene el trabajador. Y aquí aprovecho tu sabiduría, Alejandro, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa frente a hechos como estos? Que de repente una prensa la aplaste la mano a un compañero, o que manipulando un producto común que viene desarrollando la actividad diaria de los compañeros, de repente explote y la empresa se lave las manos. ¿Es así? ¿No tiene responsabilidad? ¿O qué responsabilidad le cabe? Primero, gracias, bueno, por el pique de maga, y primeramente también de marcarte, que bueno, yo por un tiempo, digamos también por varios años, fui delegado en prevención, eso está, a ver, yo termino, digamos, decidiendo estudiar la carrera de seguridad de género justamente cuando salgo de delegado en prevención, porque me empezó a interesar muchísimo el tema, y a su vez, es una cuestión también a remarcar, que hay muchas falencias, y hoy bien hoy en día en Santa Fe y en Buenos Aires están las leyes de comité listo, en Santa Fe con la 12.913, y en Buenos Aires con la 14.448, ahora están debatiendo, digamos, hacer una ley de comité mixto a nivel nacional, para, más que nada, para que todas las provincias puedan tener un comité mixto, con la importancia que, ¿qué es la importancia que le da esto? Y justamente la participación del trabajador, ya sea un delegado, acá en Villa Constitución, si bien la ley establece que tiene que ser un delegado gremial el que tome las riendas como delegado de prevención, en Villa Constitución, en algunas empresas, se puede hacer que el delegado de seguridad y higiene sea independiente del delegado gremial, entonces se diría la tarea, lo que es delegado gremial puro y exclusivamente es delegado gremial, y el delegado en prevención, puro y exclusivamente es delegado en prevención y trabaja sobre la seguridad y higiene. ¿Esto por qué lo digo? Porque acá, por ejemplo, en Villa Constitución, bueno, yo trabajo en una empresa metalúrgica, en un taller, es difícil, complicadísimo, tener un comité mixto en los talleres metalúrgicos, en las fábricas es mucho más fácil, digamos, le dan mucha más importancia a la seguridad, en las pymes, talleres, no quieren invertir en seguridad, esa es la realidad, vos me das el pie justamente a lo que vos decías, justamente cuando se ocurre algún tipo de accidente, se termina armando lo que se llama árbol de causa, y la mayoría, yo no puedo decir que el 90% de las veces, el empleador le termina echando la culpa al trabajador de todas estas consecuencias, de todos estos accidentes laborales. O sea, prácticamente se quieren desligar de todo esto, a ver, para pasar en limpio, la responsabilidad no es nunca del trabajador, nosotros nos encontramos, yo como delegado de prevención, cuando trabajo con la técnica en seguridad, yo también había estudiado en seguridad, nos encontramos con un abanico de cuestiones, a ver, la técnica en seguridad, básicamente siempre trabaja sobre los EPP, sobre los elementos de protección personal. Ahora, hay que empezar a trabajar más sobre la causa, sobre qué es lo que está provocando la falencia en cuanto a seguridad, en la máquina misma, en las condiciones, en los agentes de riesgo, en el trabajo, o sea, hay que empezar a darle importancia a las causas, no tanto a los EPP, los elementos de protección personal, eso es algo que pasa generalmente en muchos lugares, es porque la empresa no quiere invertir en seguridad, a eso hay que sumarle que tenemos una ley de seguridad, digamos, anacrónica, porque no condice con los tiempos que estamos viviendo, es una ley viejísima, hay un montón de decretos, a muchos se modifican y muchos no, por ende hay un montón de cuestiones que hay que pulir en esa ley, pero justamente por eso yo te planteaba lo de esto, la importancia no de darle a los comités mixtos, darle el interés que realmente se merece, y después que los compañeros que salgan de delegado en prevención tengan la capacitación correspondiente, porque muchas veces la mayoría de los comités mixtos es delegado en prevención, pero no hay capacitaciones para estos compañeros, capacitaciones en seguridad y demás, el delegado en prevención obviamente es un vocero como el delegado de Emiel, que transmite todas las cuestiones en cuanto a seguridad, de qué es lo que está pasando a su alrededor en cada puesto de trabajo de los compañeros, hoy en día tenemos un montón de agentes de riesgo, un montón de enfermedades profesionales, y acá quiero hacer una pausa porque con la importancia y los merecen, no, las enfermedades profesionales, nosotros tenemos un listado y un listado del ART de enfermedades profesionales que son las enfermedades laborales, digamos, las enfermedades que realmente corresponden al trabajo, según la ART, ¿no? Acá quiero hacer un parate porque muchas veces hay enfermedades laborales que son laborales pero no están dentro de ese listado. Hay un decreto que es del 2000, que muchos compañeros por ahí no lo conocen, que es el 1278, que lo que hace es vos ante una enfermedad que vos creés que es profesional, digamos, que te lo hiciste en el trabajo, vos podés llamar a una junta médica local y decirme, mira, esta enfermedad yo estoy muy seguro de que realmente es una enfermedad profesional, es una enfermedad del trabajo. Lo que hace la comisión médica la analiza, hace una serie de peritajes, y si tu enfermedad realmente es laboral, te la toman, te cubren todos los gastos, cubren todo lo que tienen que cubrir, momentáneamente, o sea, puntualmente en tu caso, no es que la van a agregar al listado de enfermedades profesionales. Pero está bueno tener en cuenta que muchas veces hay trabajadores que esto lo desconocen. Y a lo mejor piensan, están seguros de que es una enfermedad profesional, pero no está dentro del listado. Sí, se encuentran con la pared, se encuentran con esa pared, ¿no?, y no pueden avanzar más. Pero también es cierto que muchas veces tanto las ART como los empleados de seguridad y higiene de las empresas, no solamente que son cortos a la hora de controlar aspectos de seguridad, sino que muchas veces trabajan para ver cómo cubren a la empresa frente a un determinado riesgo. No tanto para salvar el riesgo, para de alguna manera erradicar el riesgo, sino más bien como para que, bueno, si pasa algo, hacemos esto, ¿no? Que te exijo que uses los lentes de seguridad, te exijo que uses los tapones para el oído, la ropa de trabajo, pero de repente no veo que hay una gotera arriba de la máquina. Tal cual, exijo, pero no hago. O sea, a ver, el técnico es un empleado de la empresa, digamos. Claro, tal cual. El técnico de seguridad está, muchas veces, contrata a una gesta externa, una consultora, o muchas veces un técnico de seguridad puntual, y el técnico de seguridad, digamos, es un empleado de la empresa, como dice el Tepo de Antigua Joy, que la empresa es lo menos que quiere invertir en seguridad. Y ahí me da el pie porque justamente, muchas veces, creo que pasa, hay declaradas enfermedades profesionales, en el otro lado estaba viendo la última estadística, alrededor de 20.000 enfermedades por año declaradas. Ahora, hay enfermedades profesionales que no se declaran. El compañero no denuncia. Por cuestión, a lo mejor es falta de información, por temor de la empresa, terminan derivando las obras sociales. O sea, hay enfermedades profesionales que terminan derivando las obras sociales. Esa es una metodología muy común, ¿no? Incluso ante enfermedades o accidentes completamente reconocidos como enfermedades laborales o accidentes de trabajo, que el empleador, para no aumentar la tasa que le cobra la ART, lo manda a la obra social. Exactamente. Porque una de las cotidianas lo primero es eso. Después, inclusive, yo he escuchado compañeros que hasta la empresa misma le daba premios por cero accidentes. Pero justamente esto, justamente para el tema de que no se declaran la ART, no le cobran una prima más alta. Y después, como digo, el compañero por desinformación y a su vez por miedo, termina derivando las obras sociales, muchas veces financiando obras sociales porque hay tantas enfermedades profesionales. A ver, la ART es un escudo que tiene la empresa. Es un escudo que tiene la empresa para quitar su juicio laboral. Claro. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes que como trabajadores tenemos a la ART, que lo tenemos que utilizar. Sí. Porque es una enfermedad profesional. Es una enfermedad que vos te hiciste en el trabajo. O sea, es más, o sea, la obligación del empleador es hacerte la denuncia correspondiente ante una enfermedad profesional o ante un accidente de trabajo. Ahora, si el empleador no quiere hacer la denuncia, tranquilamente la puede hacer el compañero. Con el 0800 que figura en su ART, eso es fundamental. Pedir la credencial del empleador que tiene que dar la credencial con el ART que tenés, con el número de teléfono, con el 0800 que tenés. Y ahí, si el empleador no te quiere hacer la denuncia, vos tranquilamente la podés hacer. Sí, se ha hecho. Yo tengo experiencia de compañeros y yo mismo he justificado ese método porque el empleador no me mandaba la ART, entonces agarré el cartoncito, llamé yo al 0800 e inicié la denuncia y el trámite sin ningún tipo de riesgo de que te marquen ni nada, vos lo podés hacer tranquilamente porque no hay temor de perder el laburo ni nada por el estilo. Ahora, también es cierto que muchas veces este tipo de acciones no la denuncia en sí, sino la falta de seguridad en el trabajo está cubierta por el sindicato. Muchas veces el sindicato, vos hablas de comité mixto, y en el comité mixto nos encontramos con dos problemas. Acá en Buenos Aires, por ley, el comité mixto está integrado por delegados porque se prevé que si no están los delegados y lo integra cualquier compañero, puede llegar a haber una persecución hacia el compañero o una presión hacia el compañero que lo integre y que de esa manera se tapen los riesgos que presenta cada empresa. Ahora, si de repente ese compañero tiene también una cobertura legal de protección muy difícilmente puede ser despedido. Pero, además de esto, la concentración o la falta de control desde los trabajadores de la empresa muchas veces hace que algunos compañeros aprovechen ese lugar como para negociar. Y el sindicato muchas veces nos hemos encontrado con esa situación, ¿no? que de repente negocien con la empresa tapar los peligros o las falencias de seguridad y higiene que presenta la fábrica para de alguna manera redituar económicamente en favor de ellos. Sí, yo siempre digo lo mismo porque muchas veces el sindicato y no todas las veces porque nos estamos padeciendo ahora el mismo compañero se puntualiza en el salario lo pone como eje principal al salario que está bien digamos porque uno necesita el salario para cobrar sus necesidades. Ahora, a la unidad higiene la ponen ni siquiera en un papel secundario porque en la realidad tanto el sindicato como el compañero y hoy en día se están padeciendo digamos las consecuencias inclusive como vos decís hay mucho encubrimiento en cuanto a accidentes lo mismo como te digo hoy ya el no hacer una denuncia y pasarla por la obra social es un encubrimiento o un accidente que tiene que cubrir con el RT digamos a lo mismo que la enfermedad profesional no podemos estar tapando esas cuestiones por miedo porque fue insisto ¿no? muchas veces el sindicato tiene mucho claro mucho y a su vez nosotros dentro del convenio colectivo tenemos una parte en seguridad que es mínima en la parte de la ley de contrato de trabajo también está metida digamos lo que respecta la seguridad de higiene ahora son aspectos mínimos digamos la seguridad de higiene amplía un montón de conceptos inclusive por eso yo remarcaba la ley 19.587 que es la ley general de seguridad de higiene que te marca cuestiones como postura peso y demás pero como te digo quedó muy obsoleta porque han modificado inclusive la ley se termina tomando una ley yanqui quedó muy obsoleta porque prácticamente los tiempos han cambiado inclusive las máquinas también se han sido modificadas en algunos lugares no en todos porque yo siempre puntualizo los talleres metalúrgicos que nunca invierten ni en maquinaria ni tampoco invierten en seguridad si también otro elemento que hay que tomar en cuenta me parece Alejandro estamos hablando con Alejandro compañero de Villa Constitución es que la falta de organización de los trabajadores no solamente como expresión tenemos al sindicato que funciona como funciona que termina siendo empleados de las patronales en algún sentido pero la falta de organización independiente de los trabajadores el empujar al delegado el organizarse por abajo el control también común social de los trabajadores de una empresa frente a los peligros que puede haber de alguna manera no solo llama la concientización de los peligros que podemos tener trabajando la defensa de nuestra vida sino también fundamentalmente la organización para la defensa de nuestros derechos que bien puede empezar por algún cable que esté en malas condiciones como por después mejorar no solamente las condiciones de trabajo sino también las condiciones de vida tanto dentro de la empresa como fuera del trabajo que va relacionado por ahí a otros derechos que abarcan ya por ahí más socialmente y si querés le doy una entrada Alberto no sé te veo ahí callado no sé si querés intervenir Alberto estaba atendiendo pero estaba esperando para hacer algunos comentarios y algunas preguntas el comentario es que el papel de los sindicatos en muchas afecciones respiratorias sobre todo producto del polvo ambiental y producto de los materiales que manipulan los compañeros sobre todo los metalúrgicos leas el caso de plomo zinc antimonio estaño que son metales o minerales que producen a larga enfermedades el sindicato es cómplice de eso y en general seguridad y higiene de las grandes empresas no tiene en cuenta o sea inmediatamente salen sobre esas enfermedades no solo a minimizarlas sino a darles un tratamiento preventivo para evitar tener que reconocer que eso es una enfermedad producto del trabajo o sea una enfermedad laboral porque cuando es una enfermedad laboral como bien dice el compañero interviene la RT cuando no es una enfermedad laboral vos tenés que ir a tu médico y después es una enfermedad inculpable claro lo que yo le quería preguntar al compañero un poco lo anticipó Gustavo es que posibilidades tenemos nosotros como trabajadores de controlar como funciona la seguridad y la higiene de esos grandes establecimientos y los pequeños también los pequeños nos invierte y los grandes producen enormes contaminaciones cruzadas que los trabajadores muchas veces no tienen idea de por qué se producen si eso está cual vos lo planteás bueno esos son puntualmente dentro digamos de los agentes de riesgo tenés un abanico que son agentes físicos agentes mecánicos agentes biológicos que es el caso que vos estás agentes químicos que es el caso que vos estás planteando y los agentes biológicos que son prácticamente los virus y demás pero puntualmente los agentes los agentes químicos hay algo hay algo que se llama relevamiento de riesgo que lo hacen todos los técnicos en seguridad que es el relevamiento que se presenta todos los años que es un relevamiento en el cual ellos relevan cada puesto de trabajo y ven los agentes de riesgo a los que está expuesto el trabajador eso lo vuelcan en una planilla y lo mandan a la ARP a través de unos códigos que se llaman códigos EPSO que cada código digamos es un numerito representa un agente de riesgo en la planilla figura el nombre pero eso es privado eso no es público Alejandro no eso es privado eso es lo que voy a eso es lo que voy puntualmente el delegado en prevención el delegado en prevención lo puede solicitar sin ningún inconveniente al relevamiento general de riesgo ahora ahí es donde uno ahí es donde iba a ser yo con lo que vos estás planteando el trabajador justamente por lo que vos estás planteando porque es su salud tiene el derecho de tener acceso a ese reglamento de riesgo puntualmente de él digamos de el compañero particular a ver yo Maciel Alejandro estoy expuesto a ruido bueno quiero conocer a qué estoy expuesto yo en mi puesto de trabajo eso es el reglamento general de riesgo está detallado a qué estamos expuestos ahora que sean conscientes que muchas veces los técnicos de inseguridad nos ponen todos los agentes de riesgo a los que estamos expuestos en el 2008 incluyeron dentro del listado de enfermedades profesionales las varices y las hernias las varices y las hernias como enfermedades profesionales que antes no estaban no estaban no estaban ahora bien vuelvo a remarcar lo mismo muchas muchas muchos de estos agentes de riesgo no están por eso es fundamental la participación del trabajador y exigir conocer conocer el relevamiento de riesgo conocer a qué agente de riesgo está expuesto por eso vuelvo a remarcar esto del relevamiento general de riesgo porque ese es el nombre que lleva relevamiento general de riesgo que es la planilla con los códigos con los agentes de riesgo a los cuales está expuesto el compañero el compañero lo tiene que exigir lo tiene que exigir porque él conoce su máquina él conoce también a lo que está expuesto porque muchas veces digamos el trabajador es el compañero el doño digamos en plantear yo manejo esta máquina yo sé a lo que estoy expuesto acá hay ruido acá hay vibración listo después vamos a entrar en un debate seguramente que vamos a entrar en un debate con la técnica en seguridad con la empresa ahora lo tenemos que dar ya sea a través del delegado de prevención lo mismo como trabajador porque vos como trabajador tenés que conocer a qué estás expuesto porque eso es el que digamos está a las 9, 12 horas metido ahí adentro continuamente con estos tipos de agentes de riesgo y lo que vos decís es muy común el tema de los químicos además pasó a encontrar compañeros generalmente bueno en las curtiembres que manipulan muchos químicos y con enfermedades de contaminación por cromo fundamentalmente bueno ahora tenemos a los compañeros que trabajan con las aves que están ahí cruzados con la gripe aviar por la manipulación sí y así mira yo te puedo así como poder hablar de infinidad he estado con compañeros hay compañeros que trabajan en hotelería por ejemplo y se presentaban varios casos de qué pasa de estos compañeros se presentaron varios casos con tendinitis entonces se empezaron a preguntar el por qué claro cuando van digamos a hacer los aranches de por qué tenían tendinitis tantas compañeras o compañeros porque están en la parte de hotelería en la parte de servicio y demás bueno se terminan dando cuenta que a las compañeras estas al hacer la cama al sacudir la sábana continuamente y no es que hacen una sola habitación sino que hacen varias habitaciones eso a la larga le terminaba llevando una tendinitis los movimientos repetitivos con sacudir la sábana entonces fíjate una cuestión tan simple que voy a decir simple no obviamente tiene que estar nueve horas y continuamente haciendo varias habitaciones pero lo que termina lo que termina terminando digamos porque muchas veces hay enfermedades profesionales que vos no sentís ningún tipo de cambio la enfermedad profesional ya de por sí es la reiteración de diferentes movimientos que es lo que va justamente de alguna manera silenciosamente avanzando sobre el cuerpo de los compañeros y las compañeras exactamente es tal cual lo está describiendo eso va avanzando tiene muchos compañeros que se le manifiestan mucho antes hay otros que no se le manifiestan puede pasar depende del sistema monomagógico cada uno obviamente pero no quiere decir que no esté el movimiento repetitivo es lo más común que se ve la tendinitis se cuenta de compañeros y generalmente muchas veces la mayoría de los casos el 90% se da en la parte de productividad y demás pero muchas veces se dan en la parte administrativa de ninitis bifonía las telefonistas al igual que la maestra presentan la bifonía que es una enfermedad profesional también está establecida como una enfermedad profesional pero son cuestiones por eso vuelvo a apuntarizar esto el trabajador tiene que conocer los agentes por eso remarco que no es no es que te lo tienen que esconder digamos no o te tienen que dar toda la información de lo que estás puesto porque es tu salud por eso remarco por ahí lo de los comités ministros sí porque el delegado de prevenciones cumple un papel fundamental y por ahí sí obviamente va a ser más sencillo digamos que lo a través de él sino el trabajador sí que en general no son salvo por ahí empresas muy grandes pero que en general no está tan instalado acá en Buenos Aires son muy pocas empresas que tienen eso es una gran falencia que hay es una gran falencia que hay por eso yo le contaba que en los talleres en un taller ya de por sí es complicado sacar un comité ministro o sea tenés que ir obviamente al ministerio de trabajo a hacer cumplir la ley de comité ministro porque ya está la ley de comité ministro pero hay que hacerlo hay que darle importancia porque como digo muchas veces no se le da la importancia no se le da el papel que requiere y termina muchas veces a ver los compañeros terminan yendo a juicio con la RT los terminan ganando juicio le están pagando digamos por su salud porque le terminan pagando la incapacidad le están pagando por su salud ahora la salud que ya se deterioró no se recupera no, no tal cual sí Alejandro muchísimas gracias por tu participación seguramente te molestaremos más adelante porque la verdad es un tema que parece como vos lo señalaste bien que uno no le da la importancia pero que hace al buen desarrollo del trabajo y a la seguridad fundamentalmente la vida de los compañeros así que desde acá te mandamos un abrazo te estaremos molestando seguramente más adelante muchísimas gracias compañeros y seguiremos comunicándonos muchísimas gracias a ustedes y bueno muchísimas gracias por el espacio y bueno por el espacio que le dan al trabajador que que tiene que tiene la voz y que sabe como estamos padeciendo esta situación los trabajadores que no 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 Gracias por ver el video.